A través de redes sociales y medios de comunicación se dio a conocer que el actor cubano William Levy está siendo señalado como uno de los responsables por lo ocurrido en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Este hecho tristemente le costó la vida a 26 personas. Mediáticamente ha sido el percance más fuerte en la historia de este transporte público. Según el columnista mexicano Francisco Rodríguez, al parecer el cubano hizo tratos con Marcelo Ebrard cuando éste era gobernador de la Ciudad de México. Supuestamente ellos platicaron y se aseguraron que Marcelo Ebrard, debido al consejo de William Levy, adquiriera los trenes con los cuales estaba negociando. Según el periodista, William Levy fue muy cercano al canciller y debido a esto tomó su consejo para adquirir los trenes, que hasta el momento de lo ocurrido estuvieron corriendo durante años en la línea dorada del sistema de transporte colectivo. La línea 12 del metro en la Ciudad de México inició su construcción en el 2008 y fue inaugurada hasta el 2012 por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México Marcelo Ebrard. Para el 2014 este medio de transporte fue clausurado tras presentar diversas fallas, aunque entre octubre y noviembre del 2015 nuevamente se abrió en varios tramos. Tristemente la estructura quedó resentida tras los fuertes sismos que ocurrieron en 2012 y 2017. Y aunque los vecinos del lugar estuvieron reportando estos desprefectos, el contratiempo nunca fue debidamente atendido. Ahora el columnista mexicano Francisco Rodríguez está revelando la supuesta relación de William Levy con la construcción de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. En su columna con sus propias palabras escribió, para no decirle la verdad al fisco, para hacer que una de sus empresas gane más dinero, usa materiales de menor calidad en las obras públicas que se le asignan. El 25 de marzo del 2014 se dijo que Marcelo Ebrard adquirió los trenes que correrían por la línea 12 del metro por recomendación de un personaje que, en ese entonces estaba muy cercano a él. Por medio del texto publicado en el índice político, este comunicador asegura que fue el histrión cubano William Levy quien hizo tratos con Marcelo Ebrard. Francisco Rodríguez escribió que él estuvo insistiendo a uno de sus informantes que le dijeran el nombre, ya que únicamente le había dado las primeras pistas. Era un actor, era cubano y actualmente estaba viviendo en Miami. Ya como una orden directa le dijo que le comentara el nombre, y fue cuando salió William Levy. Hasta este momento diversos medios de comunicación están en búsqueda del actor, incluyendo al periodista de espectáculos Javier Seriani del programa Chismeno Like. Mientras tanto, a través de su cuenta oficial de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard escribió el siguiente mensaje respecto a lo ocurrido en la línea 12 en la Ciudad de México. Lo ocurrido en el metro es una muy, muy fea situación. Mi solidaridad a los afectados y a sus familiares. Por supuesto deben investigar causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.